Este video va dedicado a todos nuestros padres de familia que no tuvieron la oportunidad de ver a sus hijos, graduarse, de cualquier nivel que sea, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Ustedes se merecían ese momento. Ustedes se merecían celebrar. Pero desafortunadamente no tuvimos esa oportunidad este año por lo que está pasando. Pero porque no se hayan podido reunir, porque no hayan podido ir a una graduación oficial, no quiere decir que mis padres de familia de habla hispana que hablan el español, que se merecen celebrar, se merecen graduarse también con sus hijos, no puedan escuchar por lo menos unas palabras por parte de su humilde servidor, Ernesto Mejía Macías. Yo también soy producto de padres inmigrantes de Zacatecas, México, y lo digo con mucho orgullo porque mis padres llegaron a este país para vivir el mentado sueño americano, como muchos de ustedes. Tal vez no pudieron ir a celebrar, a gritar, porque ya saben cómo somos nosotros los hispanos cuando hayan, cuando hubieran dicho el nombre de nuestra hija, de nuestra hija, de nuestro hijo, hubiéramos gritado, hubiéramos celebrado, hubiéramos llorado del orgullo, del cariño, del amor que les tenemos nosotros a nuestros hijos. Y aunque no tuvimos esa oportunidad, ustedes merecen que lo celebremos. Por parte de mi mamá, de mi papá, que ninguna vez pudieron asistir a una graduación mía. Por parte del estudiante que estaba esperando este momento, que estaba trabajando tan duro para poder celebrar este día con ustedes, por parte de ellos, les doy las gracias. Y hay que celebrarlos a ustedes también, al igual que a nuestros estudiantes. Felicidades a todos nuestros estudiantes que se graduaron porque se lo merecen. Trabajaron duro, se empeñaron, se dedicaron, se desvelaron, estudiaron. Pero muchas de las veces fue por ustedes, por nuestros padres de familia. Porque cuando nos dimos cuenta de todos los sacrificios que hicieron ustedes para nosotros, nos dedicamos más nosotros. Nos empeñamos más nosotros. Ustedes son los que nos motivaron a nosotros terminar nuestros estudios porque este título universitario, este diploma, no es únicamente de nosotros. Es de toda nuestra familia. Es por el esfuerzo que hicieron ustedes al hacernos llegar a la escuela. El comprarnos nuestra ropa. El darnos un hogar. El darnos de comer. El motivarnos y decirnos, mi hijo, mi hija, por favor, estudia porque no quiero que trabajes como yo. Mi hijo, mi hija, por favor, saca una carrera para que no te tengas que matar como yo. Mi hijo, mi hija, aprovecha las oportunidades que este país te da porque yo no las tuve. Para todo ese padre de familia que se está matando día y noche en el campo. Se está matando en la fábrica. Está trabajando día y noche en cualquier trabajo que nos den porque nosotros sabemos sacar a nuestras familias adelante. Para ese padre, para esa madre que estaba pensando, pues, es que yo no sé cómo ayudarle a mi hijo o a mi hija para que siga sus estudios. Lo que no saben y lo que tal vez no se hayan dado cuenta es que ustedes hicieron todo lo que tenían que hacer para ayudarnos a nosotros terminar nuestros estudios. Ustedes nos dieron cariño, nos dieron calor, nos enseñaron el ser responsable, el trabajar duro, el ser respetuoso, el ayudar al prójimo, el dedicarnos para ayudar a nuestra familia porque ustedes nos lo mostraron cada día. Ustedes nos enseñaron cuando le mandaban dinero a la abuela. Ustedes nos lo mostraron cuando nos compraban cosas que ni sabíamos de dónde salía el dinero, pero ustedes no lo compraban. Ustedes se merecen este título también. Ustedes se merecen que lo celebremos a ustedes también porque sin ustedes no hubiéramos llegado a esa tarima, a ese escenario para que nos dieran el diploma, el título. Sin el esfuerzo de ustedes, tal vez ni hubiéramos terminado la high school, pero gracias a ustedes lo logramos. Aunque un 30% de estudiantes que son primera generación que llegan a la universidad no se gradúan, el hijo suyo sí se graduó. La hija suya sí se graduó. Y no nada más con un título universitario. Tenemos doctoras, tenemos abogados, tenemos maestros, tenemos de todo. Y lo bello es que no nada más lo hicimos por nosotros. Lo hicimos por la abuela, por el abuelo, por la abuela que tal vez ni supiera leer como la mía. Por la mamá, por el papá. Que toda su vida hubieran querido seguir sus estudios, pero se tuvieron que esforzar en el trabajo para sacar a su familia adelante. Sin ustedes nosotros no seríamos nada. Y porque no pudieron ir a celebrar ese día, yo mismo me dije, por lo menos hay que darle un mensaje a estas familias. Porque se lo merecen. Porque han trabajado durísimo para llegar a este día. Porque han sacrificado no nada más para sus hijos, pero para sus padres, para sus hermanos, para sus hermanas, para sus parejas. Desde el fondo de mi corazón les doy todas las gracias. Porque ustedes son la motivación mía aún. Mi propio padre no llegó ni a la secundaria. Mi mamá apenas terminó la primaria. Pero eso no quiso decir que ellos no me inculcaron lo que yo ocupaba para ganar en esta vida, para terminar mis tres títulos universitarios, para abrir mi propio negocio, para ser yo el que se encarga de nuestra familia como lo hizo mi padre. Ustedes nos enseñaron todo eso y más. Inclusive nos enseñaron el idioma más bello del mundo, el español. Ustedes nos mostraron cariño, afecto y había veces que no nos entendían. Había veces que nos decían cosas como, si sigues viendo esa computadora, te vas a cegar, no vas a poder ver. Te vas a hacer ciega. Si sigues leyendo, vas a ocupar lentes. ¿Por qué te levantas tan temprano? ¿A dónde vas el fin de semana? ¿Por qué te tienes que quedar tan tarde en la escuela? Hay veces que no entendemos y lo sé. Pero aún así, ahí estamos para apoyar a nuestros hijos. La meta como padre, como madre, es que nuestros hijos tengan una mejor vida. Y esta graduación, al nivel que sea, es uno de los pasos que ocupamos para llegar a donde queremos llegar. Y aunque ustedes tal vez no lo sepan, padres de familia, muchos de nosotros estudiamos y trabajamos duro para que ustedes ya no lo tengan que hacer. Ustedes se mataron por años en trabajos que ni los respetaban, ni los trataban bien, ni los apreciaban. Pero ahora van a cambiar las cosas porque ustedes nos ayudaron, ayudaron a nosotros, ayudaron a un nivel donde nosotros somos los jefes, los presidentes, los ejecutivos, los dueños de la compañía. Donde nosotros vamos a luchar por nuestra gente, porque ustedes nos lo enseñaron. Donde nosotros vamos a respetar a la persona que limpia esa escuela como lo hizo mi madre. Ustedes nos enseñaron eso y gracias por hacerlo, porque nos hicieron mejores personas, nos hicieron mejores seres humanos. Aunque no pudimos ir a la graduación, aunque no hayamos asistido a la ceremonia, ahorita, aún así, nos podemos celebrar. Espero que sus hijos les den un abrazo y les digan cuánto los adoran, cuánto los quieren y cuánto lo aprecian a ustedes por los sacrificios que hicieron por nosotros. Ustedes nos enseñaron el camino, alguien en esta generación se tuvo que sacrificar para que alguien más viviera el mentado sueño americano. Mi mamita linda, chula, María Rosa Macías Aldívar, que tanto quiero y adoro, sacrificó mucho por mí, por mi hermana, por mi familia, pero para que nosotros nos mejoráramos. Por parte de mi papá, que en paz descanse, Fortunato Mejía Flores, de parte de mi mamá, María Rosa Macías Aldívar, y de parte de su humilde servidor, Ernesto Mejía Macías. Gracias, padres de familia, por dedicarse a nosotros. Gracias, nuestros padres de familia, por asegurarse de que llegáramos a la final, de que terminemos esta etapa de nuestra educación. Esperemos seguir siéndolos orgullosos a ustedes de nosotros, como ustedes siempre lo han hecho para nosotros. Los queremos, los adoramos, y aunque no haya nadie más que los celebre, por lo menos su humilde servidor les da unas palabras de aliento, de motivación, de inspiración, para decirles que sin ustedes no hubiéramos llegado a donde estamos hoy. Gracias a ustedes, gracias a sus estudiantes, y sigamos celebrando nuestras victorias, nuestros títulos, nuestros diplomas, porque sí se puede, porque lo vamos a seguir haciendo, y porque hay que llevar nuestros nombres en alto, para que sepan de lo que estamos hecho, porque ustedes nos lo enseñaron. Muchas gracias, que tengan un buen día, y sigan celebrando. ¡Gracias!